En un panito olvidado, hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado, aunque parezca mentira De un general retirado, voy a contarle su vida Trinidad era su nombre, quince y sopa del antiguo Sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida, de soparral fue testigo Con orden en el de arrestarlo, mandaron a Luis García Solo con flores me llevan, y falta ver todavía Quien de los dos necesita, los cuatro de las prendidas García en silencio quedó, era el momento decía Antes de ser militar, la regla ya conocía Perdone usted general, ese es un ídolo mía Se miraron uno al otro, todo en silencio quedó Y el general, el sargento, por el cuello lo agarró Todo pasó también adentro, que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó, la bala silbo en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, huevo de bala silbo en el sargento André, no pensé que el general y el sargento Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta no había enojado ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que ganar, que le traigo la mujer ¿Quién es ese amigo? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Que lloré un serrocho fuera Que lloré un serrocho fuera Sírvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar, que quiero olvidar la traición de esa mujer Por el filo de la sierra Por el filo de la sierra, bonito se ven los pinos Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Música Lo cual es que era la blanda Música Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de medralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Que nunca podré olvidar Música Música El día 21 de julio El año 49 Música Sus padres llenos de gozo Música Porque nacieron a frágiles Naciendo una muy humilde Música De adoberan las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con odos Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Traje una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Música Enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Música Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de feliz Música 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 De caer entre sus redes Música 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 Por las buenas Por las buenas Muy sincero Como un diablo De enemigo Hay muchas luces clavadas Música Que me sirven de testigo Música A ver si tu mejor Que me sirven de testigo Que me sirven de testigo Para que se vean Que me sirven de testigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra Un coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra No conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Le cantaba canciones, peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones con sus ojos No lloraba Aquella noche de mayo, me gustó mi María Elena Pero hoy yo llegué a caballo, yo tenía cita con ella Bajé de la sierra, brincaré con el coyote Te abrazando María Elena, te dije ya tiene nombre Porque la ermita sacrada, nunca se va a la altura del monte Música Él agachó la cabeza, se fue cobardemente Música Pero como era el coyote Pero como era el coyote, se le volvió de repente Él me buscaba la espalda Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé en la frente Música Coyote, coyote activo, que no respetaste amores Y odiéndose Y odiéndose, buen amigo Te mataron Tus traiciones Música Música Como perros llegaron al baile Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente Música En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Música Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Música Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Música Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero Música El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Música Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Música Música Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Música Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mi Música Música Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Música Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Música Música Yo no sé que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Música Música Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Música Música Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Música Yo no sé que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Música 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 Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Música Con un silbido de canto Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Música Música Nacido allá en Chapután Nacido allá en Chapután Después vivió en agua blanca Música Música Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Música 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 Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Música Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Que nunca podré olvidar Música Música El día 21 de julio Del año 49 Música Sus padres llenos de gozo Música Porque nací en las fragiles Nací en pura muy humilde Música Música De adobe eran las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con honor Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Música Enamorado Nacido Se llevó muchas mujeres Música 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 Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Música 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 De caer entre sus redes Música Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Porque a Javier se llevaron Música Música Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Música Nos costa y no nos rajamos Música Música Una llamada infragante Me levantó de la cama Música Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres Música Música En primera plan estaba Música 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 En amión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Música Música Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa Música La noticia publicada Música 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 Hacia el reclusorio norte Al gotas te trasladaron Música Música Eran fuerzas especiales Música 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 Padreicos y mujeres Música 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 Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordar a un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan Son pinoscones polones Cuando los vena lo siento Dicen ahí van los saiones Siempre lo miran Un traje con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Ándale vos ahí, cabrón Para todos los duran como no Ando borracho de celos Y sentimientos Porque ahí está Y a mi prieta Nadie enojada ¿Quién es este amigo Que ayer le tenía un brazada? Pero hay que declarar ¿Quién es traidora mujer? Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Que yo de borracho viva Sírvame otra copa Señorita cantitera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché a campo a la muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban Me buscaban Por mafioso No solo de eso Me acusan A ver, ¿pa' dónde me pego? Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley es poco Me asusta Por la prensa Y por la radio Publicaron Publicaron La noticia Que soy un hombre buscado Que no soy ningún artista Que no soy ningún artista Esos rifles Esos rifles Ya me he paseo Que el paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Que el gobierno está comprado Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Que el gobierno está comprado Perroncísimo ¿Quién le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado A mujeres y al dinero Y nada me ha importado Me voy para la mañana Cuando andan tocando Y en busca todo lo bueno Es un congenio me ha dado De las mujeres bonitas Que sigo su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los carantes Siempre la puesta me trajo También me recuerdo el dinero A las patas de un caballo Era pase a mi buenita Traigo mi troca del año Y lo que vale la pena 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 Es así Quiero hablar con la pobreza Que en el vino y la mujer Quiero charlar con la muerte, antes que cargue conmigo Y decirle que por tanto, me deja tu tiempo vivo Si hay algo en otro mundo, no hay ganas de respirar André Pancho se la llevo de nuevo porque se acabó la hora Para cantar el corrido, voy a afinar mi acordeo Recordar un buen amigo, que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie, por lo que dice el corrido Aunque no vea chaparrito, es que me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo, y Chema son muy entrones Son los hermanos de Juan, continos con espolones Cuando los veo, lo siento Dicen ahí, van los saiones Siempre lo miran de traje, con botas y de tejana En puros carros de lujo, su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe, siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables, porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen, del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado A como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo Enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada debo Con mujeres me entretengo Música Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Te muestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa Si de que otros hacen dinero Buscan luego su amistad Y resultan traicioneros Música Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte Y se van al agujero Y se van al agujero Brincó las trancas Un potro Matrero y bien educado Música Querían hallar a un culpable La ocasión se ha presentado En la baja california En la baja california Los tenían encerrado Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo Lo aprenden Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Música Con sus tratos especiales Música Fierro Basal les decía No se de que están hablando Junto con sus compañeros Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya debido Música Pero bien recomendado Música Pero bien recomendado Música Música Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Música Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras michocanas Que ganas tenía Que ganas tenía de verla Música De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mi nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traigan cuatro velas Música Andarse con gallo fino No se vayan No se vayan Enredar Música Dice que mejor se muere Si lo quieren Es a encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Donde me hagan Encerrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Crábenselo en la memoria Que Pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja de un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Y regresando al espalador Hay un amor que se crea Ayer recibí tu carta Donde me dices de quiero Lástima que es la tarde Tú me pregiste en mi cuero Tú ya conozcas no hay muerto La sombra de alguien manzano Pero la mar salviaron Pero los santos de mi mano Lo que no se compara Con tu castillo de raro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que digo de sus naciones De Chihuahua Se está tu llanto Con tu castillo de raro Con tu pañuelo dorado Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corombo Con el que te has cobijado Para lo que no se compara con tu castillo donado Ahora que tienes dinero puedes comprar corazones Pero si viola la puerta vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones ¡Ahí está el compañero Jorge! ¡Gracias! ¡Un placer compañero Héctor! ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!